Diputados y diputadas, fijo posicionamiento como iniciante en base a la ley de Infonavit, el artículo 37 de la ley del Instituto que solicito sea modificado. ¿Qué pasaba con el artículo 37? En los sexenios pasados, los gobiernos neoliberales buscaban cualquier resquicio para el saqueo de recursos a la clase más desfavorecida, a los trabajadores de México. Y la ley de Infonavit establecieron que si no se reclamaba, si el trabajador o trabajadora no reclamaba la devolución del recurso de vivienda, este prescribía a los 10 años. Llegaba el trabajador y le decían, ya prescribió tu derecho al cobro, aunque sea tu dinero, aunque sea de tu propiedad, y ya no puedes tener derecho para la devolución. O llegaba la viuda, o lo más grave, los huérfanos del trabajador o trabajadora, y le decían, ese dinero ya se fue a Hacienda, ya prescribió el derecho y lo dejaban en la calle porque a los 10 años no lo había reclamado. De ese tamaño era el abuso de los gobiernos anteriores, que repito, buscaban cualquier resquicio para poder saquear al más desfavorecido. Por esto, con esta iniciativa procede, sí, la devolución a favor de miles de trabajadores y trabajadoras de México de los saldos no reclamados que se decían que habían prescrito de la subcuenta de vivienda. Repito, de los saldos no reclamados que se decían que habían prescrito o había prescrito el derecho para reclamarlos y para su devolución. Esto es histórico porque miles de trabajadores no se enteraban, ya sea por falta de información, albañiles que fallecían y sus familias no sabían que tenían el recurso, gente en comunidades que en algún momento cotizó en el Infonavit y no sabía que tenía el recurso y con esta reforma, con esta modificación, van a poder cobrar estos dineros y van a poder usarlos para los beneficios que su familia necesite. La Cuarta Transformación está velando por los derechos de los trabajadores con hechos, no con demagogia. Esto es un logro para la clase trabajadora de México y, repito, para los más desfavorecidos. Que reviva el Infonavit y que vivan los trabajadores de México. Muchas gracias. Gracias.